hola como les va bienvenidos a mi canal de youtube y hoy les quiero contar que estoy más contento que nunca la verdad que este reto de color ha tenido muchísima repercusión muchos comentarios bueno agradecido a todos ustedes por supuesto de estos comentarios que han hecho en el canal y quiero contarles que ahora vamos a ver todo el trabajo paso a paso esto no quiere decir que hay diferentes maneras de trabajar yo les voy a mostrar cómo he encarado el trabajo yo para llegar al objetivo que la clienta quería como les vuelvo a repetir no quiere decir que es mi forma es la única sino que hay muchas formas diferentes maneras de ver yo he visto muchísimos comentarios y bueno por ahí cada uno tiene una perspectiva diferente de cómo llegar a un mismo trabajo pero esta es mi manera de trabajar mi manera de ver las cosas así que bueno espero que les guste y quiero también decirles que es una experiencia nueva algo diferente que estamos haciendo en el canal me gustaría que por supuesto sigan comentando que se suscriban que sigan participando es importante tanto para mí como para ustedes la verdad que a mí me hace crecer muchísimo trato de dar lo mejor y mostrar todo lo que hago para que para compartirlo con todos ustedes así que espero que como les dije se sigan suscribiendo que les guste el trabajo y acá les dejo el paso a paso como lo habíamos hablado anteriormente que el martes les iba a mostrar cómo cómo tenía el cabello la clienta y que era lo que quería y hoy viernes publicamos todo el paso a paso acordate que todos los martes y viernes vamos a trabajar estar trabajando con este reto de color si bien si bien ya lo habíamos visto este diagnóstico como pueden observar tenemos una clienta que tiene mechas californianas y que tiene bueno algunas mechas localizadas una mezcla de colores de diferentes tonos que le han hecho de rubios digamos no muy fuerte pero hay lugares donde está muy claro y luego tiene un 61 en raíces eso era lo que quería la clienta lograr y ahora vamos a comenzar con el trabajo del día de hoy vamos a dividir todo el cabello y yo he tenido la idea de comenzar como de repigmentar con un color 744 para darle ese color cobre que quiere la clienta y porque tomé la decisión de comenzar con este trabajo de esta manera les quiero contar que yo trato siempre de trabajar de una manera que no castigue tanto el cabello de la clienta si le tenía que subir más la decoloración seguramente que íbamos a castigar más el cabello realmente lo que necesitamos nosotros es que las puntas estén más más claras más cobres y como ella tiene un color tan claro en puntas he decidido repigmentar como les dije anteriormente primero el cabello con un 744 que es el color cobre que es lo que ella quiere más o menos que le queden las puntas un color cobre medio rojizo entonces lo que hemos hecho como les dije anteriormente es repigmentar todo el cabello vamos a dejar vamos a repigmentar mecha mecha como están viendo y luego vamos a dejar unos 10 minutos reposar el pigmento que le hemos puesto al cabello que estaba claro luego vuelvo a repetirle lo que les decía anteriormente realmente la clienta tenía un crecimiento de unos 5 centímetros entonces lo interesante de esto es que podemos aprovechar un trabajo anterior que tiene la clienta y no castigarle tanto el cabello sino dejárselo con mucho con un color muy lindo y con mucha seducidad y no dañarlo al momento de seguir decolorando subir mecha seguir trabajando como les dije hoy cuando arrancó el vídeo es mi manera de trabajar se puede llegar al mismo objetivo de diferentes maneras nosotros hemos decidido o de trabajar de esta manera como les dije repigmentando con 744 con agua del grifo agua de la canilla lo que hemos hecho es poner la misma cantidad cuando me preguntan la misma cantidad de agua del grifo como el agua de como el agua que lleva oxidante cuando cuando necesita lo que necesita el color en realidad si el color lleva uno más uno le ponemos uno más uno pero de agua de la canilla así no oxidantes y para hacer una repigmentación de este color que estamos trabajando luego como como van a poder observar en un ratín vamos a estar quitando todo el excedente de la pigmentación de la repigmentación que hemos hecho vamos a trabajar con papel papel rollo de cocina en algunos lugares se llama rollo de cocina es papel es como si rollo de cocina que se usa como servilleta en ese tipo de papel para poder quitar primero con el peine fino todo el excedente y luego lo que no absorbió el cabello lo terminamos de quitar con el rollo de papel que lo que vamos a lograr con el rollo de papel es sacar el último resto antiguamente esto se hacía con toalla pero manchábamos todas las toallas del salón hoy por hoy tenemos la posibilidad de trabajar con diferentes productos como es ahora este rollo de cocina o servilleta no manchamos ninguna toalla y podemos quitar todo como les decía el excedente de la repigmentación que hemos hecho el cabello es inteligente y absorbe el producto que necesita el pigmento en realidad que necesita así que sólo dejándolo 10 minutos de pose lo podemos trabajar muy bien ahora lo que vamos lo que estoy mostrando es que trabajamos con un protector para no manchar a la cliente si le ponemos un aceite que es una barrera protectora tanto en las orejas como en la como la nuca como en la frente para poder trabajar tranquilo que es lo que hice en las raíces que trabajé con un color si hay mucha gente que ya me conoce un poco las mañas digamos y saben cómo trabajo como les había dicho en la foto se ve un color medio violáceo con como si fuera caoba entonces lo que hice fue trabajar con un 55 20 de revlon y 66 en partes iguales para darle el caoba del 66 y un poco de violeta del 55 20 una vez que hemos hecho todo en las raíces comenzamos a aplicar en todas las puntas el color 744 con una con un centímetro de 666 para darle un poquito más de efecto rojizo sobre las mechas que estaban prepigmentadas que habíamos hecho una repigmentación anteriormente como pueden observar nosotros estamos trabajando con una coloración que ya estaba repigmentada anteriormente entonces vamos a aplicar como les dije 744 más un centímetro de 666 para darle el toque rojizo que necesitábamos para que se cubra bien y se note bien el cobre y que bueno que nos dé ese efecto que que vemos en la foto un poco rojiza así que ya les he pasado toda la receta de lo que he hecho en este cabello espero que les guste lo que hicimos como les dije anteriormente no es la única forma de llegar a un objetivo del color vamos a seguir trabajando con esto que se llama reto de color para que todos ustedes opinen vayan viendo y bueno y que vayan diciendo qué es lo que lo que les gustaría cómo cómo trabajarían el color para poder llegar como les dije al objetivo que tenemos que es lograr el color que la clienta realmente quiere entonces vamos a ver el diagnóstico primero de cómo trabajar y luego vamos a ir al trabajo eso lo vamos a hacer los martes el diagnóstico ustedes van a comentar van a poder participar y los viernes vamos a ver bien el trabajo terminado como pueden observar me faltaba un poco de color de ese violación que les decía y lo extendí un poquito le puse en la parte que faltaba ahora vamos a poner fíjense el cobrizo para cubrir bien y que nos quede el efecto que quería la clienta ahí usamos un poquito de violeta o violación medio caoba para tapar y que se una es difícil el tema de la unión acá entre donde están las mechas y lo que viene de color que tenía natural la clienta pero no es imposible hay que trabajar con con tranquilidad y observando bien lo que vamos a hacer al detalle al detalle para no para allá les digo para no manchar un color ni el otro y que no nos quede ninguna raya de color cuando al momento que que trabajemos fíjense que ahí lo estoy uniendo hay trabajo con un poquito más como les decía el violacio para ese caoba violeta para poder unir todo el trabajo bueno una vez que terminamos y dejamos por supuesto los 30 minutos de pose que necesita el trabajo vamos a pasar a pileta vamos a extender un poquito ese color para que como les decía anteriormente si queda alguna diferencia entre lo que es la raíz y lo que es las puntas se una en este minutito que lo hacemos en pileta y ahora a enjuagar todo el cabello primero aclaramos o enjuagamos todas las puntas y por último las raíces hacemos un shampoo y luego si secamos y acá tenemos el trabajo vamos a dar un poco de movimiento para que puedan verlo como quedó el trabajo hacemos unos rizos que quedan muy bonitos para que vean no corte porque como estamos hablando de reto de color solamente es color no hemos hecho ningún tipo de corte bueno espero que les guste que lo compartan que se suscriban si no están suscriptos y por supuesto que hagan comentarios de lo que les parece lo que quisieran cambiar que quieren modificar de este nuevo segmento que tenemos en el canal que es el reto de color y compartirlo por supuesto con todos ustedes la verdad que me encanta les agradezco a todos los comentarios hermosos que me dejan y seguiremos trabajando para crecer todos juntos porque en esto siempre se sigue creciendo ustedes del otro lado y yo de este lado estamos continuamente en crecimiento como pueden ver estuve haciendo ondas encontradas les llamo que son para un lado y para el otro para un lado y para el otro bueno acá está el trabajo terminado fíjense cómo quedó la clienta este es el trabajo terminado de lo que quería a lo que hicimos si no estás suscripto es el momento suscríbete compartilo comentarlo ponele me gusta y bueno seguiremos trabajando con muchísimo más reto de color espero que te haya gustado el vídeo del día de hoy si no estás suscrito suscribite comentarlo compartilo y como les dije anteriormente hay muchas maneras de llegar a un mismo objetivo esta es mi manera de trabajar la comparto con todos ustedes y bueno todo lo que ustedes me pongan me sirve para crecer a mí también y para poder compartir con todos ustedes nos vemos el próximo martes con más reto de color